hola gente estamos en un nuevo vídeo y hoy le traigo tres sobres de alma del morta comba bueno uno de los juegos más vicios que he jugado hasta ahora y no me arrepiento de haberlo descargado es muy bueno muy divertido y horas viciando aquí le dejo el vídeo espero que le haya gustado nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.